Para ti, mi cáncer de la vida, cáncer del amor, ten ten Oye, bueno, ya vas a empezar a festejar, padrísimo Vas a tener tu pachanga changa y le vas a echar duro al catre Quien te viera, corazón, no, de veras, que híjoles Y después de viajar y después de sufrir y después de gozar Bueno, estás ingobernable Pero bueno, aquí tengo unos queridos y amados chamacones que vienen del colegio ¿Cuál? Inglés de Puebla ¿No se oye? Inglés de Puebla ¿Cómo? Inglés de Puebla Otra vez, Inglés de Puebla Muy bien, y me van a ayudar a cantar la de Zapo verde eres tú, 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 tú Zapo verde eres tú, zapo verde eres tú Zapo verde eres tú, ten ten Bueno, bien, todos sin anírmicos Pero aquí echándole ganas para que te la pases chido En este espacio que la hago de contras con horóscopos Para ti me quedó cáncer de la vida, cáncer del amor Ay, pues vas a estar como muy regaladito y muy querido y muy vicioso Recibirás noticias, muchos regalos También estarás como muy enojado Bueno, ¿qué onda? No te puedes estar enfermando No te puedes estar enojando porque andas de caprichudo y de celosillo Sentimientos encontrados porque esa persona a veces te quiere y no te quiere Estás como la margarita y como el papel del baño ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere Pues ya ponte de acuerdo, corazón Porque tú luego a veces no quieres nada Andas medio sufriendo, pero te sale la conquista Te salen los triunfos Y todo lo que usted anera se le va a lograr Nomás pídalo el día de su cumpleaños No le sople a la vela Recuérdalo, mi cáncer Porque si no se te van las energías Pon una lista de lo que quieres lograr en todo tu año Maravilloso Y lo que ya no quieras Escríbelo y quémalo Para que hagas un cambio maravilloso Vas a ir a bodas, 15 años Bautizos, bodorrios Bueno, vas a andar ahí Dos largos, uno corto, uno corto y uno largo Restejando muchas cosas maravillosas La familia te quiere un chingo Así es que no te estés peleando con la gente que te ama, que te quiere No te estés peleando con quien te ama y te desea Y bueno, abraza a tus seres queridos Llámale a la gente de la familia Porque al final de cuentas siempre estarán contigo Vas a estar muy emocional y muy coquetillo Pero sobre todo, ay, muy caprichudo Ya bájele de tres rayitas a sus, este, corajes Porque le van a salir piedras por donde le conté Así es que se tiene que estar cuidando mucho, mucho Las emociones y la cauliflower Así es que échele ganas Así es que échele ganas en esta semana A cumplir y a descumplir A que las cosas se le den Con muchas bendiciones y a su favor Para ti, amado, querido, de mi cáncer Canal Puebla punto com